El compromiso en este acta que vamos a rubricar en un rato tiene que ver con construir una alcantarilla por lo menos por lo que han presentado en el proyecto de unos 2 metros de ancho, uno de alto y 12 metros de largo trabajar sobre los canales cunetas por 3 kilómetros, que es 3 kilómetros y medio hacer un alteo, perdón, eso no creo, 4 kilómetros y medio hacer un alteo de unos 3 kilómetros y bueno, y rearmar o reconstruir un camino para la escuela Campo Zenón que va a estar en el orden también de los 3 kilómetros, 4 kilómetros y por supuesto esta máquina también va a servir para algunas cosas que tengan que ver con los accesos a estos caminos rurales desde el municipio es decir que va a ser para toda la comunidad y va a beneficiar tanto al sector productivo al sector educativo como también a la sociedad en su conjunto porque también si tenemos buenos caminos esto permite que quien tenga algún problema de salud o de asistencia social llegarán más rápido los recursos para la gente que lo necesite y en cuanto a lo productivo puntualmente en una zona rica como tenemos, gracias a Dios, en nuestra región y que por supuesto recién hablábamos con el presidente que por minutos pasan y por horas pasan muchos camiones en los caminos rurales esa producción debe entenderse que es de aquí, de esta zona debe salir lo más rápido posible para llegar al sector que tenga que llegar si se va directo por el puerto o si se le agrega valor en algún punto del país y que ese alimento que sale a partir de ahí llegue a las góndolas de la Argentina y a las góndolas del mundo que es nuestro anhelo tratando de este eslogan que pareciera que no es una realidad pero que si nosotros lo vemos de ser el supermercado del mundo que pareciera en el interior que está muy lejos eso pero también permítanme contarles que desde el gobierno nacional hemos abierto en estos años más de 170 mercados en más de 48 países el mercado es el mercado del algodón del arroz en más de 45 países y hoy las exportaciones van creciendo día a día quizá lo que nosotros vemos por ahí tiene que ver con el cereal o con la carne pero hay exportaciones de productos de economías regionales como la nuez Nogal que aumentó en el último año más de un 2000% en cantidad y un 500% en plata que bueno, es una economía regional chiquita que nosotros no la tenemos acá es de otra zona pero lo mismo pasa con el tomate para industria o lo mismo pasa con el algodón o lo que está pasando en la zona de la Mesopotamia que ya el arroz está llegando por tren al puerto y los barcos de gran calado entran por el río Paraná y de ahí se carga directamente el arroz y va a parar algún país de Asia o de Europa bueno, eso tiene que ver con el esfuerzo que venimos haciendo todos con tener más conectividad con tener trenes con tener mejores rutas con tener mejores puertos y mejores aeropuertos y que la producción llegue y que en realidad si todavía falta y es cierto que estamos en un momento complicado y que el camino es bastante complejo y con espinas y las espinas son gruesas y pinchan fuerte como nos está pasando la verdad que nosotros sostenemos que es el camino que en algún momento los argentinos teníamos que transitar para verdaderamente desarrollarnos y seguir adelante y lo vemos en estas localidades y vemos que aquí hay cordón cuneta que hay asfalto que hay cloacas y que desde ese lugar desde la nación nosotros cumplimos con las provincias mandando nuestra coparticipación como pocas veces ha sucedido entonces las provincias son superhabitarias y las provincias deben cumplir con los municipios para que también de manera prolija puedan tener superávit y hacer obras y que las obras beneficien a los vecinos y sea mejor y más calidad de vida y mejor calidad de vida para todos los habitantes ese es nuestro compromiso eso es lo que queremos eso es lo que deseamos eso es lo que estamos haciendo y es lo que de alguna manera se ve en cada localidad del interior del interior más allá que la coyuntura es difícil a veces pareciera que no tenemos un norte claro pero les puedo asegurar que el esfuerzo que hacemos de nación partiendo por la propia cabeza de nuestro presidente tiene que ver con eso con mejorar la calidad de vida de la gente sobre todo en el interior del interior tratando de que existe el arraigo en nuestras localidades que nuestros jóvenes no se vayan se queden hay oportunidades de trabajo hay oportunidades que da la agroindustria que no solamente está dada por los veterinarios o los ingenieros agrónomos hoy necesitamos ingenieros civiles en los campos necesitamos arquitectos en los campos porque las industrias se están planteando en los campos necesitamos gente de todas las actividades profesionales servicios y profesiones y oficios porque en realidad en el interior del interior está haciendo este avance en los campos y de todas las actividades